Las medidas anunciadas por la administración de Donald Trump comienzan a sembrar el miedo en Cuba, especialmente entre los nuevos emprendedores, a quienes podrían cortar las alas al poco de despegar en un momento que la economía del país se tambalea. De los 4,5 millones de trabajadores que compone la Fuerza Laboral de Cuba, 1,4 millones pertenecen ya al sector privado y más de medio millón son cuenta propistas o trabajadores autónomos. Uno de los sectores que más afectado se vería, pese a que Trump justifica sus sanciones en asfixiar a la cúpula cubana, a la que acusa de violar derechos humanos y sostener al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Colin Laverty, experto en relaciones Cuba-Estados Unidos y presidente de Cuba Educational Travel, se refirió a las sanciones anunciadas. Sabemos que desafortunadamente de nuevo van a ser los cubanos de pie y los cuentos propistas que van a sufrir de estas acciones del gobierno de los Estados Unidos. Las medidas incluyen la restricción de los viajes a la isla, la limitación de mil dólares por trimestre a las remesas familiares y la autorización de demandas a empresas extranjeras que operan en propiedades nacionalizadas tras la revolución. Sin conocer aún el alcance de su aplicación, las medidas del mandatario estadounidense ya generan miedo en la isla y de ellas la más temida es la prohibición total de las 12 categorías de viaje aprobadas durante la administración de Barack Obama para facilitar el acercamiento bilateral. Aunque la situación no invita al optimismo, si algo caracteriza al cubano es que nunca se rinde y menos si son cuentapropistas. Sin embargo, no son pocos quienes hablan de la llegada de un nuevo periodo especial, en un momento en el que al Estado cubano le cuesta pagar las facturas a proveedores foráneos. Peligran los envíos de petróleo venezolano subvencionado y comienzan a escasear de forma intermitente alimentos básicos como la harina, el aceite los huevos.